A mí el diario de Mariana es un clásico de la tele de toda la vida. Para mí Mariana tenía que hablar con el diario de Mariana, con DDM, que es un clásico y uno de los programas más exitosos que ha tenido la tele. Entonces, me parece que ella tenía que estar. Y yo creo que ella estaba también en un momento, pero viste, la pandemia un poco nos pegó a todos con esa cosa, vamos para adentro, no salgamos, medio todo en el bole. No, y aparte, la verdad, ¿no te pasa que está bueno parar un poco y repensar? Como que vos volviste distinto, vos volviste fresco, volviste con ganas, re enamorado de tu trabajo. Me estoy metiendo en un terreno, en el terreno del amor. Sonó raro, sonó raro eso, re enamorado y lo remarcaste como, si ibas a hablar del laburo, no sé por qué el re enamorado sonó tan importante. Bueno, pero es verdad, es verdad que volviste re enamorado de tu trabajo. Es verdad, se nota cuando haces el bailando, se nota que te estás divirtiendo, que la estás pasando bien, que estás a gusto, se ve más familiar todo, no sé, hay algo ahí que íntimo que está sucediendo. Sí, sí, lindo, que se te ve bien. Todo el mundo dice que estás en tu mejor momento. ¿Y es verdad o no? Lo hablaba recién con Pepe, yo tenía muchas ganas de volver a hacer el bailando, primero porque es un formato que a mí me parece que está muy bueno, que es un clásico de la tele, pasaron muchísimos años del bailando. Generaciones. Y en los últimos años, sí, y en los últimos años yo siento que tampoco, es como que yo no me sentía muy, por un montón de circunstancias, muy apoyado en el formato en sí, sino que por ahí era un poco más hasta, internamente estoy hablando, tanto desde el trabajo, desde mi círculo más cercano, como no tan apoyado en hacer lo que a mí me gustaba, y además sufrimos algo que me parece que nos impactó a todos, que fue la pandemia para un programa con el bailando, que es con público, que se tocan, las personas se tocan, hay rosa, hay contacto físico. Muy difícil. Entonces de repente era como era casi imposible hacerlo, me tocó el 2020, que fue un año muy difícil para mí, porque no pude hacer tele, me acuerdo que fuimos con Adrián Suar, con el Chueco, a mostrar todos los protocolos de cómo íbamos a actuar, y nos dijeron que Ginés, el ministro en ese momento, que no, que lamentablemente no se podía hacer, así que estuve un año sin hacer tele. Tremendo, cuando miramos un poco para atrás, realmente fue difícil toda esta etapa. Es tremendo, todo lo que vivimos, todo lo que vivimos fue tremendo, entonces bueno, en el 2021 volvimos con la academia, que era, bueno, no hagamos el bailando, pero hagamos la academia, medio sin tocarnos, con barbijo, algunos bailarines de atrás con barbijo, en el estudio había seis personas, siete, dos bomberos, un enfermero, los camarógrafos, todos con barbijo, no se ve, se reían, hacíamos 200, 260 hisopados diarios, Marian. Sí, terrible, que los hisopamos todos los días. ¿Y cómo dieron? No, dieron cuatro, dieron positivo, chau, a la mierda son cuatro. ¿Con quién estuvieron en contacto? Bueno, no, era todo así, todo el tiempo, era imposible hacer ese programa. Entonces, cuando yo entraba al programa y lo hacía en vivo, y yo le decía, es raro la verdad que un programa que tiene otro espíritu, porque justamente el bailando, más allá de que se nutrió de las parejas que bailaron atrás, siempre se nutrió de los costados, del público, de la tribuna. Acá no había tribuna, no había nadie de los costados. Creo que nos miramos, a los costados, era negro a los costados, negro a la derecha, negro a la izquierda, no había público adelante, un telón negro, era muy feo. Y después, bueno, como no fue tan bien, después apareció esta cosa de, bueno, buscó otro formato, fijate, y ahí salió el canto conmigo ahora, que yo lo tenía, pero no para ser yo, no me veía yo en ese formato. Y sin embargo, bueno, no había otro en ese momento, querían que hiciera eso y bueno, lo hice, pero no digo adegano, pero es un formato que a mí no me representa. Claro, yo te entiendo, porque uno termina a veces diciendo que sí, porque bueno, es nuestro trabajo también, hay que hacerlo, ¿no? A veces no es exactamente lo que querés, pero acá estás en tu salsa, se nota que lo estás disfrutando ahora. Acá yo tenía muchas ganas de volver, tenía muchas ganas de hacer el programa, de hacerlo de esta manera, y yo volví con muchas ganas, volví con muchas ganas y como si mochila, ¿viste? Cuando vas, te tiras al vacío y decís, ya se va bien para caídas y estás confiado. Por eso se te ve genuino, por eso la gente está ahí del otro lado y me encanta que te vaya a buscar a vos y se nota en el número que va a buscarte, obviamente, y ha sido buenísimo para el canal. Así que la verdad que estamos todos felices de acompañarte en esta etapa de América en la que estás ahí al frente comandando. Y hay que decir, Marce, que se te ve luminoso. ¿Viste? Cuando alguien lo ve, está bien, como que está con ganas. Y a mí me parece... Estoy tratando de entrarme. No se ríe, no entiendo. Estoy tratando de entrar en el tema. Casi me emociona y este boludo se ríe al lado, no entiendo. La pregunta concreta es... La pregunta... Voy a hacer la pregunta concreta. O sea, toda esta intro, ahora viene la pregunta que por... ¿Viste cuánto? Me río porque Mariana es así. No, no, pero... No, porque nosotros... No, porque nosotros... Yo soy periodista y he hecho periodista notas he hecho 200.000 y sé cómo editarlas, porque las editaba yo también en Badia y Compañía. Entonces había una parte donde vos le hacías todo el filo al entrevistado, que eso no iba a ir, ya sabías. Y la pregunta concreta que iba es... Escuchame una cosita. El tema de Milet, que era lo que yo iba a buscar con ese tipo... No iba a nombrarla, fíjate. No la iba a nombrar. Yo iba a decir por qué decidiste... No, chica de origen peruano, que de collo país, de una bandera roja y blanca, dale. ¿Qué vas a decir? No, ¿por qué decidiste apostar ahora al amor? Porque cuando tuvimos una charla, que charlamos de nuestras vidas privadas y demás, no estabas así con ganas de decir, ya me voy a poner de novio de nuevo y arranco y todo. Esto es una decisión volver a ponerse en pareja. ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó? No sé por qué ahora, qué sé yo. No sé esas cosas. Yo digo siempre que primero aprendí durante todo este tiempo a estar soltero, a estar solo. Estar soltero no quiere decir que no haya visto a alguna chica o me haya encontrado con mujeres o amigos o familia. Pero por algo sabemos de Milet y no del resto, ¿no? O sea, acá pasó algo que con nosotros pasó. No, no, no. Lo que me pasó con Milet no me había pasado naturalmente con otras personas. Eso está claro y por eso está a la vista. Salta a la vista y no porque yo lo haya hecho público. Salta a la vista porque algo me pasó diferente. Y evidentemente tiene que ver con que cuando vos machías con alguien es diferente a por ahí con otras personas. Y sin desmerecer a alguien anteriormente o que estuve anteriormente o algo, me pasó algo desde el primer día que la vi. Yo particularmente... ¿Ah, sí? ¿Fue desde el primer día? ¿Fue desde la foto? Yo la tenía por redes y nosotros como el programa estaba siendo vendido a Perú también y a Uruguay y a Paraguay también. Y vamos a traer participantes de otros países. Y en su momento, cuando nos ofrecen a Milet, empecé a buscarla, a ver quién era Milet. Me acuerdo que la buscamos en casa con el Tirri muchas veces. Mirá, Milet. Siempre el Tirri. Echó el ojo. ¿Vieron que yo le dije que echó el ojo? El Tirri, primero el Tirri, más allá de toda la broma, todo es una persona, fue uno de los jefes de casting de la FLIA durante mucho tiempo. Así que... Excelente. ...de el Soñando por Bailar. O sea, olvidate, es muy bueno, muy bueno es. Y el buen ojo. Y la verdad que yo le decía, qué linda mujer es. La verdad que le decía siempre, qué linda mujer que es. Pero bueno, cuando yo no la había visto personalmente, veía que era actriz, que había hecho seis películas, que una había estado en España. Y ahí quedó. Y después me olvidé del tema. Después me olvidé y ya arrancaba el programa. Hasta la foto. Bueno, la vi un día en la presentación. No, no, no. Antes la vi en la presentación de cuando vino a firmar el contrato. Ah. Que me dijeron, está ahí Milete, está con la mamá, anda a saludarla. Y la vi, me pareció... Ella contó el otro día, sí. Me pareció... No, bien, bien. Todo más durito. Fue ahí, estábamos en el canal, viste. Fue una cosa más... Formal. Más, más, más... Medio más formal, ¿entendés? La saludé, me pareció una mina divina. Todo bien y todo bien. Charlé con la mamá, todo fenómeno, bárbaro. El día de la foto sí me pasó algo especial. El día de la foto reconozco que... Te gustó. Que hubo ahí una mirada cuando entró que se rió. En un momento yo estaba haciendo un móvil con Ángel. Y ahí me quedé como diciendo... Ay, hay que buscar ese móvil. Qué linda sonrisa tiene ella. Qué linda. Mirá. ¿Cómo? Hay que buscar ese móvil, digo, que se ve la mirada. Vamos a buscar y lo vamos a subir a todas las redes. No, no, me quedé. Yo estaba charlando así como estoy con Pepe, con Ángel, que estábamos haciendo un móvil en directo con Lam. Y ella pasó. Y la veo pasar. Así, la veo pasar ahí, se sienta con la mamá frente a mí. Y medio como que estaba hablando con Ángel y todo el tiempo estaba mirándola. Y en un momento veo que mira así, medio se ríe. Y nada, algo pasó ahí. Me pasó algo diferente. La veo que habla con la mamá después y me quedé mirando. ¿Ella lo hizo a propósito? Y como tenía el pelo recogido en ese momento, un vestido estaba en una bomba. ¿Quién conquistó a quién? Marce, ¿quién conquistó a quién? Porque ella dijo acá que le gustaban los hombres galantes. Se fue dando mutuamente. No, se fue dando mutuamente. Qué sé yo, no sé. Se fue dando mutuamente. De verdad, Marcelo, vos, Marcelo es muy romántico, es un tipo muy respetuoso. ¿Quién dio el primer paso? Porque viste que en un coqueteo hay como un coqueteo, pero hay una persona que te ganó un primer paso para decir, bueno, yo doy el primer tiro, a ver si entra. No, 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 lo di yo, lo di yo totalmente. Porque yo, más allá de la broma y las cosas que uno dice al aire y el grupo que saqué del teléfono del grupo de chat de los participantes, que no sé si tienen grupo de chat, no tengo ni idea. Hay miles, de miles te cuento. No, no tengo ni idea. No se pueden eliminar. Pero yo lo que sí tengo, tengo una persona que es amiga de hace muchos años, que es papelito de Perú, que justamente la trajo papelito. Entonces, en ese momento, le escribí y le dije, amigo, escuchame una cosita. ¿Me podés pasar? Me quiero mandar un saludo, un WhatsApp a Milet, que la verdad que la vi, me pareció una divina, qué sé yo. Y bueno, ahí me pasó el WhatsApp y la primera vez la escribí yo. O sea, ¿qué le pusiste? No, no me acuerdo qué le puse, pero le dije. No, 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 mentira. ¿Cómo fue? Pará, no, porque, ¿qué fue? ¿Un GIF, un emoji o hola Milet? No, hola Milet, hola Milet, no muy formal yo tampoco, no me voy a tirar así a la pileta, así, no, fueguitos, no voy a empezar a poner a poner a poner a poner a poner a poner. Vale, ¿en Instagram no le habías metido ningún fueguito? Decí la verdad, ¿en un fueguito le habías metido o no? No, no, en Instagram no, corazones siempre a fotos sí, le ponía corazones, likeaba, todo bien, no me daba para fueguitos todavía, pero no, no, no. Le hubiera puesto, sí, me hubiera encantado, pero me parecía como medio desubicado, tarjeta amarilla.